Hola, en este video se explicará como realizar una prueba de T de muestras independientes en R incluyendo sus supuestos y la interpretación. El primer paso que vamos a realizar consiste en instalar y luego cargar los paquetes. En mi caso ya tengo los paquetes instalados, pero los voy a cargar. Ese es el segundo paso. El próximo paso consiste en instalar el paquete de Atarium y luego lo cargan. Luego leen la base de datos GenderWeight del package de Atarium y pueden utilizar un zip para que el ejemplo sea reproducible. Pueden examinar las primeras filas de la base de GenderWeight con la función head y luego pueden extraer una muestra al azar de participantes de la base de datos GenderWeight, GenderWeightPype, control shift M y hacer una muestra aleatoria por grupo y solamente dos personas de cada grupo. y aquí lo vemos, dos que sean femeninos y dos que sean masculinos. Entonces, el próximo paso consiste en examinar las estadísticas descriptivas de la base de datos. Lo que podemos hacer es lo siguiente, escriben el nombre de la base de datos, escriben pipe, control shift M lo van a agrupar por cada grupo, que es nuestra variable factor, nuestro factor se llama grupo y después le dan el comando pipe de nuevo, get summary stats La variable dependiente es weight y el tipo, el type, promedio y depiación estándar. Y aquí vemos el promedio de mujeres y el promedio de hombres. Vemos que los hombres, en tendencia de nuevo, tienen un promedio más alto que las mujeres, pero queremos saber si esto es significativo o no. El próximo paso consiste en realizar una visualización de los datos. Vamos a utilizar un busplot con el comando ggbusplot. Utilizan los siguientes argumentos. Data es gender weight. X o la variable de agrupación es grupo. Recuerden ponerlo entre comillas. Y o la variable dependiente es peso. Pueden ponerle xlab, el título de la LG de Y será grupo. El título de LG de Y será weight. Y también podemos ponerle añadir jitter, para que tenga puntos aleatorios. Ya pueden examinar, le dan control enter, bxp, y pueden ver nuestro busplot. Y aquí ven el busplot para, como se ve, los hombres en comparación con las mujeres. El peso es más alto en los hombres que en mujeres. Hay que examinar si esta diferencia es significativa o no. El próximo paso consiste en examinar los supuestos de la prueba T de muestras independientes. Recuerden que me estoy basando en un libro, que describo en la descripción del video, indico cuál libro es. Y la prueba T de muestras independientes tiene varios supuestos. Primero, independencia de observaciones. Donde cada sujeto debe pertenecer solo a un grupo. Y no hay relación entre las observaciones en cada grupo. También se espera que no haya valores extremos, o outliers. Se espera que la distribución de cada grupo sea normal. Y se espera que cada grupo tenga homogeneidad de varianzas. Así que, en esta sección, vamos a realizar, a examinar estos distintos supuestos. Primero vamos a ver si no hay outliers o valores extremos por grupo. Así que, pueden escribir genderweight, la base de datos, pipe, control shift m. También, agrupar, por, nuestra variable de agrupación se llama simplemente grupo. Luego, pueden hacer lo siguiente. Identify outliers. En la variable dependiente, que es weight. Y vemos que, aunque es un outlier, no son outliers extremos. Así que, no hay nada de que preocuparse. Pues, todo está bien. Con su relación, el supuesto de que no haya outliers. Ahora, el segundo supuesto que vamos a examinar, es normalidad por grupo. Y se puede examinar tanto a nivel numérico con la prueba Shapiro-Wilk, como a nivel visual con el GG QQPlot. Así que, vamos a hacer primero la prueba Shapiro-Wilk. Vamos a hacer lo siguiente. Genderweight, pipe, control shift m. Agrupar, por nuestra variable de agrupación o factor, que es simplemente grupo. Y, Shapiro, ShapiroTest, weight. Que es nuestra variable dependiente. Y vemos que, al ser mayor que 0.05, tanto en mujeres como en hombres, pues, sí se cumple con el supuesto de normalidad. No existen diferencias entre la distribución normal, teórica, y la distribución de ambas variables. Ahora podemos examinar el supuesto de normalidad, de nuevo, pero en vez de por Shapiro-Wilk, de forma visual. Así que, vamos a hacerlo. GGGQQPlot. Y aquí, lo que podemos, simplemente, pues, podemos, pueden ver como, como está en el libro. Pone GGGQQPlot. Así que, aquí, el código, también, por el código. Sería, GGGQQPlot. Data. Sería, genderweight. Sería, luego, la variable X, ponemos weight. Y, después, ponen facet, by. Y, aquí, el grupo. Le dan control, enter. Y, pueden ver que ambas variables se encuentran dentro de los intervalos de confiabilidad del GGGQPlot, lo que quiere decir que, sí, ambos grupos, tanto hombres como mujeres, tienen una distribución normal en la variable de peso. Se cumple con el supuesto de normalidad. Y, ahora, solamente, falta, el supuesto de homogeneidad de varianzas, que lo podemos verificar con la prueba del event. Y, hacemos lo siguiente. Genderweight. Pipe. Control, shift, M. Levens, test. Weight, que es la variable dependiente, se predice a partir de, el grupo. Ah, gender. No pueden haber ni un solo type. Control, shift, M. Y, ven que no se cumple con el supuesto de normalidad. Por tanto, la prueba correcta para hacer, no sería una prueba T de muestras independientes, sino una prueba T de Welch, que es la prueba T de muestras independientes, pero de Welch, ya que esa prueba no asume que se cumple con el supuesto de normalidad. Seguiremos haciendo la prueba T de muestras independientes regular, porque, solamente para ilustrar cómo se hace, pero, en un video posterior, el próximo video que realizaré, será para ilustrar cómo se realiza la prueba T de Welch, cuando no se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas. Para computar la prueba T de muestras independientes en R, se utiliza el siguiente, pues, código. Pueden poner la base de datos, que es genderweight. Pipe. Control, shift, M. Y, aquí, ponen t, test. Variable dependiente, que es Welch. Se predice a partir de la variable independiente, que es group. Y lo que deben poner es var.equal, y le ponen que es true. La prueba T de muestras independientes asume que las varianzas de los distintos grupos son iguales. Así que, pueden hacerlo, si quieren guardarlo en un objeto, pueden hacerlo de esta forma. Estat, test. Hacen esto, y después de que tengan la prueba T, le dan otro pipe. Control, shift, M. Y le ponen add significance. Y le dan stat test de nuevo, lo escriben. Disculpen, stat test. Y ahora pueden ver que sí, esa diferencia en el peso de hombres y mujeres es estadísticamente significativa. El próximo paso consiste en calcular el tamaño del efecto CoensD, que pueden hacerlo de la siguiente forma. Escriben genderweight, que es la base de datos. Escriben CoensD. Aquí, la variable dependiente es peso, se predice a partir de la variable independiente, que es grupo. Y aquí ponen var.equal, es true. Porque en la prueba T de muestras independientes, se asume que las varianzas de cada grupo son iguales. Y podemos ver que el tamaño del efecto es negativo 6.57 y la magnitud es larga, es grande. O sea, la significancia fue, se encontró un resultado significativamente distinto entre las puntuaciones de hombres y mujeres en peso y el tamaño del efecto. Esa importancia práctica del efecto es grande. El próximo paso consiste en realizar el reporte de resultados. Y en resumen, pues se encontró que el promedio de las mujeres fue significativamente menor al de los hombres. Y los promedios los calculamos, recuerden, cuando estábamos examinando las estadísticas descriptivas. Vemos que las mujeres obtuvieron los promedios que se reportaron. 63.5 con desviación estándar de 2.03 y los hombres 85.8 con desviación estándar de 4.35. Y encontramos que sí que ese efecto fue significativo. El valor P es menor a 0.001. Y al mismo tiempo, el tamaño del efecto, pueden escribirlo. El tamaño del efecto, jovenstic, fue alto. Lo escriben como que fue negativo 6.57. Y ya, eso está bien para el reporte de resultados. En resumen, lo que quiere decir. Ya tenemos nuestros resultados numéricos. Ahora solamente falta acompañar eso con una ilustración final de los datos. Un busplot con p-value. Hacemos lo siguiente. Ponemos stat-test. Va a ser igual a lo siguiente. Stat-test es igual a stat-test. Pipe, control-shift-m. Add xy position. X será group. Y ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Recuerden que ya tenemos nuestro busplot, control-shift-m. Que era bxp. Y ahora queremos añadirle p-values. Lo que hacemos es que le hacemos más. Busplot más. Stat. P-value manual. Le ponen stat.test. Tip. Length era 0. Vamos a asegurarme. Sí. Más. Labs. Subtitle. Get. Test. Label. Y aquí es stat. Punto test. Detail. True. Y entiendo que eso es todo. Ya pueden darle. Control-Enter. Y tenemos nuestro busplot. Con. Con valor p. Con p-value. Podemos ver que esta diferencia. Que desde el principio. Se notaba una tendencia donde los hombres tenían un peso más grande que el de las mujeres. Si es significativa a un valor p-.001. Y aquí. Pues pueden ver el valor la t. Grado de libertad. El test statistic. El estadístico de t. La cantidad de participantes. Y. Con esto se finalizaría. Pues la presentación de la prueba t. De muestras independientes. La Hollowba. La que siguen. La. 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 Gracias.